Sentir por ti nostalgia de un ayer Pensar en ti con recuerdos que no olvidaré Soñar así, todo es en vano Verte sonreír como un sol de verano El aire frío me trae recuerdos De cuando tú y yo juntos mirando el cielo Las noches son más largas y oscuras Frías y heladas como una nevada Los pájaros vuelan y lloran de tristeza Las hojas que caen sobre mi mesa La lluvia cae Sobre mi cuerpo la gente me mira Como un pájaro al viento O hilo eterno Como un poema Mis ilusiones Que el viento se lleva Mis ilusiones Que el viento se lleva El viento se lleva